La Virgen va caminando Por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Los peines de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen la va a pañar Y los tienden el romero El agua le va cantando Y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Los peines de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río Los peces en el río por ver a Dios nacer Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber Nos llamamos Weisú огромismo And a happy new year Weisú un gurdo ¡Suscríbete al canal! 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 Feliz Navidad 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Un próspero año nuevo Un próspero año nuevo Gracias por ver el video A day or two ago Thought I would take a ride Oh what fun You'll take the lead Dashing through the snow Jingle bells Fortune seen his lot He got into a drifted bank And we, we got upset Oh jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh Now the ground is white Now the ground is white Now the ground is white So go to it while you're young Take the girls tonight And sing the sleigh And sing the sleigh And sing the sleighing song And sing the sleighing And sing the sleighing And sing the sleighing ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Feliz Navidad! 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 Feliz Navidad Para ti bendiciones donde quiera que estés Para ti bendiciones en esta Navidad Feliz Navidad deseamos, Feliz Navidad deseamos Feliz Navidad deseamos, ser por siempre feliz Un próspero año nuevo, un próspero año nuevo Un próspero año nuevo, te deseamos también Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!